La Caja de Seguro Social aproyecta que en dos meses tendrán digitalizada toda la información de las cuentas individuales del ahorro de pensiones para visualización pública. El Consejo Nacional de la Empresa Privada, Conep, recibió este miércoles al director de la Caja de Seguro Social, Dino Monge. En esta reunión, el gremio empresarial solicitó aclaración a dudas y planteamientos en torno al proyecto de ley para reformar la institución. Manifestaron su preocupación por la propuesta de aumentar a 3% la cuota obrero patronal. Es un tema que debemos examinar con mucho detenimiento. Nosotros no podemos generar una solución que tenga como efecto la parálisis en la contratación de trabajadores por el incremento del costo. Nosotros queremos una economía que sea activa, donde haya más trabajo. A este planteamiento, el director Monge explicó que la propuesta del Ejecutivo contempla un esfuerzo tripartito. El Estado, como ustedes saben, pone 966 millones de dólares dentro de la propuesta de solución de la caja. Los empresarios ponen un 3% de los salarios básicos que se cotizan, que efectivamente representa un 70% sobre la cuota que se cotiza. Y los trabajadores ponen 3 años más en términos de edad. Pero la idea es que una vez aprobada la ley, por supuesto, este 3% inmediatamente tenga que llegar a las arcas de la caja porque se requiere tapar un hueco. Indicó que con esta propuesta el sistema mixto desaparece y pasa a un fondo único de capitalización garantizada solidaria que permitirá la visibilidad de todas las cuentas. Esas cuentas ya se tienen. Lo único que se tiene es una máquina que no tiene una base de datos moderna, que es el mainframe de la caja del Seguro Social. Y hay que extraer todos los datos de la cuenta individual y pasarlo a una base de datos que permita que todo el mundo, cuando se meta a Internet, pueda consultar efectivamente su historia salaria. Se trata de alrededor de 6 mil millones de dólares que hay en estas cuentas individuales de ahorro pensional de quienes están en el sistema mixto. Pero, ¿cuándo se podrá visibilizar esta información? Eso va a estar en dos meses, es un proceso largo, pues son máquinas que, así como la ven las películas, son máquinas grandes con cinta, eso corre los fines de semana, corre todos los procesos diarios de la caja. Así que hay que buscar tiempos de fines de semana para ir pasando toda esa información a bases de datos más modernas para entonces disponibilizarlas al público. Mon reiteró la situación crítica del sistema de beneficio definido. Recuerde que el sistema exclusivo de beneficio definido no tiene ya un dólar, por eso es que el próximo año se compromete, este problema surge, porque el próximo año a todos los que están jubilados actuales y los que se van a jubilar del sistema exclusivo de beneficio definido, no tenemos los suficientes fondos para pagarles. Tendrían que recibir un 13% de recorte en sus pensiones, nadie quiere eso. Este jueves 14 de noviembre iniciará el primer debate a este proyecto de reformas en la Asamblea Nacional. Ciara Morris, Eco News.